Todo lo que estuvo pasando, todo tiene que ver con todo un poco, porque te soy sincero, lo que tenía primero en la cabeza, como vos bien lo dijiste, que yo lo venía llevando de 6 meses en 6 meses, y sigo con el mismo pensamiento, no es que haya cambiado algo, pero lo que tenía en principio en la cabeza era dejar al equipo en primera división, y creo que si todo seguía normal, la verdad que no sé si va a continuar la carrera, porque la verdad que quería dejarlo en primera división, tratar de irme de la mejor manera, y bueno, después termina pasando esto, lo de la pandemia, lo del virus, y no se sabe tampoco cuándo vamos a volver a retomar los partidos, y con el tema también de la Copa Sudamericana, es una motivación extra, que la verdad que lo primero que teníamos en la cabeza era salir de esa zona, dejarlo a Newell en primera, y esto de la Copa Sudamericana, poder volver a una Copa Internacional, es algo que me motiva para disfrutar de esa nueva experiencia con la camiseta de Newell, que yo tenía en la cabeza dejar a Newell en primera, y a lo mejor después colgar todo, pero tampoco lo tenía definido, porque soy sincero, yo sabía que el equipo estaba en condiciones de meterse en una Copa, entonces también quería después todo ese esfuerzo que uno venía haciendo, tanto en lo personal como en lo grupal, pero sobre todo en lo personal, después de tanto esfuerzo que costó este año sobre todo, de lo difícil que era, tanto mental, físico, deportivo, y bueno, quería también disfrutar nuevamente de una etapa internacional, como en este caso puede ser jugar otra vez la Copa Sudamericana, en otro momento me tocó la Libertadores, pero son la verdad que retos muy lindos, y que bueno, hay que estar preparado también, pero eso es un segundo plano que después veremos con el entrenador, cuando volvemos a entrenar cómo vamos a estar, porque esto va a llevar un tiempo también, pero la verdad que me encuentro con ganas de seguir, que eso es lo más importante, y el tema de la renovación fue, nada, en minutos se resolvió todo. Con lo que decía de estar a los 40 jugando, no, te soy sincero o no, porque la verdad que cuando uno empieza en la carrera, sabe que la carrera del jugador tiene también un límite, y la verdad que no me esperaba hasta esta edad estar jugando, y sobre todo con lo que conlleva eso del ritmo, de las presiones que hay, que cada vez es más difícil, en el sentido, hay mucha presión y dependés de los resultados, porque es así. Y después con el tema de cerrar todo eso con un título, ya sería algo impensado también, y no me quiero hacer mucho la cabeza con eso, porque la verdad que sería algo muy lindo, pero siempre uno con el tema de la renovación también lo tenía en la cabeza puesta, entonces, bueno, son cosas que uno se va a preparar de la mejor manera, para tratar de, bueno, dar el máximo y ver hasta dónde podemos llegar en el plano internacional, pero también es una de las cosas que me motiva a seguir jugando por lo menos un año más. El primer objetivo que teníamos era tratar de dejar a Newwell en primera división, pero nosotros internamente teníamos otra visión y otra postura, la verdad que nosotros nos íbamos viendo en los entrenamientos con un entrenador que es muy exigente y siempre quiere el máximo de cada jugador, que lo lleva a lo grupal, entonces, cuando nos íbamos cada vez soltando un poquito más y conociendo internamente, nos pusimos que queríamos entrar a Sudamericana. Es difícil de expresarlo eso en la primera fecha hacia afuera, pero internamente nos habíamos puesto eso en la cabeza. Y cuando empezó la Copa Superliga, nos dábamos cuenta que podíamos tratar de pelear por ese ingreso a la Libertadores, y lo teníamos en la cabeza y encima la primera fecha la habíamos ganado, pero ya era como seguir pidiendo cosas, entonces creo que con lo que está hay que conformarse, porque la verdad que se hizo un gran año, tenemos que estar conformes todos, en todos los aspectos, entonces uno a veces toma las decisiones que hay que tomar, nosotros vivimos de esto y sabemos lo que es el fútbol, entonces nadie nos puede venir a decir algo de lo que es dentro del campo de juego, o cosas, visiones de lo que es el fútbol, nosotros lo sabemos, entonces creo que ahora se acomodó, porque no es fácil manejar una institución, no es fácil llevar un equipo adelante, entonces siempre necesitas gente de experiencia, necesitas los grandes y los líderes que sean positivos, porque si son negativos tiran todo para atrás, entonces creo que los jugadores que vos nombraste son siempre positivos, siempre, el Gato, Nacho, Iván para adelante, y siempre quieren lo mejor para la institución, que también es lo mejor para nosotros, entonces creo que los caminos fueron equivocados, estuvo a la vista, porque en un año y medio que nos fuimos, se pidió el descenso nuevamente, y volvimos para salir de esa situación, entonces creo que ahora todo eso se alineó, la parte dirigencial, la parte futbolística, el hincha que siempre va a estar apoyando, porque es incondicional lo de la gente, entonces creo que cuando está todo encaminado es mucho más fácil, como lo está llevando el entrenador, como está la parte dirigencial ahora, y como estamos nosotros que tenemos un equipo, una unión bárbara, porque lo que hizo este equipo, de la valentía también que nos pedía el entrenador de jugar los partidos, la verdad que hay que sacarse el sombrero con este equipo que vino a poner la cara en un momento tan complicado, entonces creo que todo eso se encolumnó, y vamos atrás de lo que quiere en este caso el entrenador, y creo que estamos muy bien en este momento. Se viene en momentos muy complicados, a ver, como se le viene al país, se le viene a todas las empresas, a los clubes, entonces hablamos mucho también en esta parte con Cristian D'Amico, hablamos mucho también con el entrenador, con Darío, que la verdad que se metió en el club de una manera impresionante, parece que conoce al club desde hace mucho tiempo, y a ver, sabemos que se van a venir momentos muy difíciles, sabemos que por dos meses, bueno, se hizo un convenio para tratar sobre todo que la mayoría de los empleados estén al día, cobren, que eso era lo más importante, que nos tenía un poco ahí en la cabeza dando vuelta, y creo que con el plantel fue una decisión muy sencilla, porque todo el plantel estuvo de acuerdo en eso, pero bueno, va a ser preocupante a medida que sigan pasando los meses y esto siga detenido, porque es una realidad, cada vez va a afectar mucho más la economía de todos los clubes, entonces lo iremos viendo mes a mes, el plantel siempre va a estar a disposición para lo mejor, y queremos que tanto todos los empleados, como lo de la escuela, o todo lo que llevan todos los empleados del club, por lo menos estén al día, después en un momento cuando esto vuelva a rodar la pelota y empiece a estar todo un poquito como era antes, bueno, nos iremos acomodando nosotros de a poco con el resto del plantel, pero la verdad que hay que destacar también la grandeza que tuvo todo el plantel, porque no es fácil, porque todas las economías son diferentes, cada uno siempre tiene compromiso, pero todos en esto estuvieron de acuerdo en la primera charla que tuve con ellos y el cuerpo técnico también que apoyó desde el primer minuto. Y después con lo que decía el tema de inferiores, también creo que es muy importante, para un club como Newell, que siempre se nutre de jugadores de inferiores, entonces creo que todo se empezó también a encaminar, empezó a... la verdad que el trabajo que está haciendo también Enrique, bueno, lo de Grifa también, todo el conocimiento que tiene, creo que se necesitan formadores, que sobre todo necesitamos más formadores que entrenadores, creo que hay que formarlos a los chicos para que lleguen a la primera división ya formados, que no haya que perder tiempo el técnico de primera división enseñándole a lo mejor cómo posicionarse o acomodarse para parar una pelota, que antes pasaba y se perdía mucho tiempo con eso, entonces creo que ahora también está trabajando muy bien y la verdad que me pone muy contento porque Newell siempre necesita de las divisiones inferiores, ahora se están acomodando las cosas en primera división, de a poco van a ir saliendo chicos, entonces eso es muy bueno, porque bueno, el club va a necesitar, porque va a empezar a necesitar vender, y si son del club, mucho mejor. Es algo lindo, con lo que estabas diciendo, sobre todo de la forma de los chicos, que lo vean de esa manera, creo que ante todo, a ver, somos todos iguales, uno puede tener una trayectoria más que otro, pero después cuando estamos en un vestuario somos todos iguales, siempre está lógico que hay un cierto respeto, y le damos a los chicos la confianza suficiente para que estén tranquilos, porque ya nosotros sabemos lo que implica meterse en un vestuario, con ciertos apellidos, entonces los chicos tienen que hacer lo mismo que vienen haciendo en las divisiones inferiores, con respecto a lo futbolístico, después nosotros lo vamos guiando un poco, cómo se tienen que manejar dentro del vestuario, pero le damos total libertad, te lo pueden decir todos, la verdad que yo primero lo que pongo por delante siempre es el tema del grupo, y no algún nombre en particular, entonces creo que si el grupo está comprometido, y nosotros vamos a ir a cualquier lado con el grupo, entonces trato de formar lindos grupos, y también con los chicos como iba nombrando, como el Gato, Pablito Pérez, Nacho en su momento, Pomelo, siempre son de buena madera, entonces creo que eso es fundamental, hay muy buen potencial en divisiones inferiores, en reserva, pero bueno, hay que darle tiempo también, hay que apresurarlo, y exigirle ya desde el primer partido que tienen que hacer todo perfecto, porque van a tener partidos buenos, malos, lo que tienen que lograr los chicos, yo siempre les digo, es ser regulares, no sirve de nada jugar dos partidos bien y después diez mal, lo más importante es que tienen que ser regulares, a lo largo de la carrera futbolística, que eso es lo que lo va a sostener, hacer una gran carrera, entonces creo que tenemos que aprovechar de toda esta armonía que hay en el club hoy, y el potencial que viene asomando abajo, que es muy bueno, más los consolidados, que está la primera división, que en eso también tuvo mucho que ver la mano de Darío, porque es una persona que también se fija en todo, en lo que pasa en reservas, divisiones inferiores, obviamente se puede dialogar mucho y es muy exigente, que eso también es lo que más nos gusta a nosotros. Primero me motiva todo y seguir jugando, seguir compitiendo y seguir disfrutando, y eso es lo que más me motiva, y sigo teniendo la misma gana, y a lo mejor que el día que debuté, yo el día que deje de tener gana, voy a decir basta, porque no nos sirve de nada seguir jugando, o seguir haciendo algo cuando uno no tiene gana, o no se siente cómodo, eso lo veo de esa manera y lo siento así, y hoy sigo disfrutando levantarme a las 7 de la mañana y extraño llegar al vestuario para tomar unos mates con el utilero, con el quinesiólogo, y con mis compañeros, eso lo extraño muchísimo, más allá de lo que es el entrenamiento así. Entonces se extraña todo eso, y la verdad que bueno, un conjunto de todo, sobre todo primero las ganas, entonces al tener muchas ganas, vamos a seguir tratando de seguir creciendo y seguir consiguiendo cosas si se puede. Y después con lo de las redes sociales, ahora con más tiempo sí, un poquito más activo, y la verdad que a veces me pongo a pensar, y a ver, disfruté todos los pasos, todos, no me arrepiento de nada, disfruté cada momento, en todos los clubes que estuve, lo disfruté al máximo, entonces eso me deja muy tranquilo, y he puesto fotos con compañeros también, que bueno, con muchos soy amigo, con otros tengo una amistad muy buena, entonces creo que esta profesión te da también la posibilidad de conocer a ciertas personas, y la verdad que eso es algo muy lindo, entonces tengo que ser un agradecido también a la pelota, a la redonda, que me dio toda esa posibilidad de conocer y de brindarme siempre, por la camiseta que estuve, de la misma manera que lo hago hoy con Newell, siempre fui de la misma manera profesional, en todos los aspectos, está claro que acá uno siempre da un poquito más, por todo lo que significa, pero la verdad que fui de la misma manera en todos lados.